Agua Cero Si me mojas con el cantero, guay, guay, guay Si me mojas con el cantero, guay, guay, guay Solo tengo ganas, guay, guay, guay Y en la sombra de mi vida, guay, guay Y en la sombra de mi vida, guay, guay Y en la sombra de mi vida, guay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!